Tatiana, pero el gritito te lo enseñó Roy también, ¿cómo era? ¿El me tienes loca? No, eso ya, Roy solo me dijo la letra. Yo quisiera, yo quisiera la inquietud de David José. Sí, yo necesito, con el atrevimiento y disculpando. Vamos a hablar con el manager. Vamos a hablar con el manager, para que en ese video, hagamos un video, exacto. estemos los tres temores, nosotros somos los tres temores, a los tres temores. Participando como el cuerpo de danza y protagonista contigo. Pero con una vestimenta bien gay, me imagino. No, no, como sea. Como le dotarlo. Ya ni que más te se declaró, ya. Bien village people. Village people, sí. Sí, exacto. Eso es el indio. Sí, que cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros. Yo cuento con vosotros. Tatiana, mi amor, qué bueno, qué bueno que estés aquí, que nos haya dado la oportunidad de conocerte, de conocer tu música. Y gracias por escoger un dominicano también, que te trabaja en la producción. Y sabemos, o sea, el sello Roy Tabaré es un sello de éxito. Y también te vemos haciendo esta música con todo el entusiasmo, que aunque no es el merengue puro, pero sentimos que tiene también un trasfondo de la música. Parte de Guira y Tambora. Exacto, un trasfondo de nuestra música. Para nosotros es un placer. Y aquí estaremos a la orden. Así que que no sea la primera vez. Y que cada vez que nos juntemos, estemos cada uno en un perdaño más arriba. Más arriba, por supuesto que sí. Nos vemos pronto, seguro. Claro que sí. Muchísimas gracias, Tatiana. Y nosotros nos quedamos aquí con... ¿Cuál es el disco a promocionar? Me encanta. Me encanta. Pero nosotros podemos poner cualquier ola. Claro, por supuesto. Claro que sí. Claro que sí. Hay otra canción muy bonita, pero sí, la gente está hoy más romántico, ¿no? Por el tiempo que hace tan feo. Es tan difícil olvidarte. Mira, mira, mira. La tres. La tres. La tres. La tres. La tres. Dale la tres. Como está lloviendo. Ay, qué lindo. Ay, de mí. Y no, así, ¿no? No, no, ese. ¿No te quiero tatiar? Ay, que te quiero. ¿Sí, qué va conmigo? ¿No te quiero tatiar? ¿Qué me lo va a tatiar? ¿Ves? ¿Bailamos? Bésame otra vez. Es tan difícil este amor. Mi corazón arde que arde. Como cubana. Hola, tío gordo. Como si yo. Hola, tío gordo. Hola, tío Kenny. Hola, tío. Hola, tío. Bienvenido a la Bacoa. Hola, tío Kenny. ¿Cómo es? Matarca de menor. ¿Cómo es? No. ¡Ay! ¡No! ¡No! Nada, menores no. Están insoportables. Por lo menos tú sabes que... ¿Qué? No, no, no. Desacatado. Yo no. Un insoportable. Yo sé lo tuyo. Ah, ya con la mano tuya. Desacatado. Pero yo no. Está bien, hay que desacatarse. No, ¿y qué? Ya, Will, me lo vas a desacatar. Hay que desacatar. ¿Y cuándo se van a desacatar ustedes? No. Tú tienes 21. Tienes que al niño. No, no, dime. No, está bien. Gracias, Tatiana.